En este camino van a encontrar sus expectativas, las soluciones a los sueños pendientes, la defensa del trabajo, la calidad educativa y fundamentalmente como estamos a un voto a favor, a un voto que tiene que ver con nuestro compromiso, con el trabajo argentino, con la industria nacional. Con avances que hemos tenido en nuestro país, que pareciera que ya nadie discute, pero es esta fuerza política la que genuinamente con el liderazgo de la Presidenta los ha impulsado. Aquí tenemos una protagonista que es Julián Dominguez, uno de la institucional de la Cámara de Diputados, y Juanchi que hemos compartido la inauguración de un hospital intermedio, que es la solución de vanguardia a los problemas de salud, una realidad en la provincia y un proyecto para el país. El Salvador vino hace dos años acá y esto no era ni la décima parte de lo que es ahora, ¿siente el calor de la gente, el acompañamiento en este tramo? Tengo mucha fe, tengo mucha fe en nuestra gente, que el domingo convocamos a que vaya a las urnas en búsqueda de cada vez un futuro mejor. Y eso es el respallo en frente para la victoria, es el círculo celeste y blanco. Yo abracé esta causa, Daniel, Julián, abracé esta causa para defender los intereses de mis vecinas y mis vecinos. Es una causa enorme, es una causa que nos da respiro. Es una causa que vale la pena, porque la verdad que desde que vinimos con el UPA, tenemos la universidad, inauguramos los colegios, el secundario 12, la escuela 9 de San Damián, el jardín 9-12 en la calle Bradley, el 903 en Morri. Desde que eso está pasando en Urlingan, todos los días sabemos que alguien se levanta con una sonrisa y nosotros hacemos política, nosotros hacemos política para devolverle la felicidad y la sonrisa a nuestro pueblo. Y acá estamos todos, acá estamos todos, acá estamos todos, confiados, confiados, confiados en que vamos a tener la responsabilidad, en el caso tuyo, Daniel, de gobernar la Argentina. En el caso mío, de gobernar el distrito de Urlingan. Yo estoy convencido, Daniel, Julián, voy a ser intendente, voy a ser intendente de Urlingan. Voy a ser el mejor intendente de Urlingan, voy a ser el intendente de los pibes, el intendente de los abuelos, el intendente de los vecinos. Me van a ver y vamos a estar todos a todos trabajando para transformar. Porque la verdad, la verdad, para eso estamos los peronistas, para eso estamos los peronistas y para eso estamos los kirchneristas. Miren, miren, se puede ser kirchnerista sin ser peronista, pero no se puede ser peronista sin ser kirchnerista. Queda mucho por hacer, es mucho más lo que falta que lo que se ha hecho. Lo vas a hacer vos, Juli, te creemos, te queremos, confiamos, vas a seguir transformando la Argentina y vas a ser parte importante y protagonista de la transformación de Urlingan.